Bueno, estamos muy contentos, aquí se está llevando a cabo lo que es la jornada de oración por las vocaciones bajo el lema, ¿no? Convocación a construir, sembrar la esperanza y construir la paz, ¿no? Este lema tan importante que nos convoca, bueno, en este año 2024, no solamente a reflexionar, sino también a pensar, ¿no? Y orar por todas las vocaciones. Somos el Ministerio de Música Alfa y Omega, mi gente me dejó solo, están allá de espectadores, bueno, lo mandaron al que se anime a hablar, así que bueno, contentos, felices por haber servido, estar desde este lado del servicio, ver también que hubo una gran convocatoria, muchos jóvenes, adultos que no dejaron de acompañar también los movimientos, los grupos juveniles con sus distintos stands, con cada uno de ellos una propuesta distinta, ¿no? Y creo que eso también habla mucho de las vocaciones, ¿no? Poder valorar y resignificar los distintos dones y carismas que tenemos en nuestra diócesis de Santiago del Estero. Así que muy contentos y sigamos rezando por todas las vocaciones. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!